Ese niño pequeño funciona con una lógica alterada, una lógica distorsionada por el trauma, pero no penséis que es tan estúpido lo que hace el niño pequeño cuando es golpeado, abusado físicamente. Encontrar una explicación para ese niño significa salir de un universo caótico e impredecible. Ya el universo en el que vive no es caótico e impredecible, las cosas ocurren por algo que es predecible y es que yo me porto mal. Muchos niños que han sido abusados físicamente, y esto es algo terrible lo que voy a decir, desarrollan un modo de controlar el mundo, ese pequeño mundo que para ellos es su familia, a base de provocar deliberadamente las violencias, los abusos, para intentar manejar de alguna manera ese entorno y poder tener la sensación de control, rompiendo así la indefensión.